Los hombros y la espalda, que fue lo que trabajaron recién con Cris, así que vamos a arrancar y vamos a sumarle la respiración, ¿no? Dale. Siempre. Bien, entonces nos paramos donde comienza el mat, vamos a empezar a mover un poquito los hombros para aflojarlos, inhalo y exhalo, bien, muevo un poquito ahí, bien, ahora vamos a intentar llevar un brazo hacia atrás, el que quiera, después los cambiamos y nos agarramos. ¿Llegás, Juli, que no te veo? No, mirá. Ah, está cerquita igual. ¿Y? Sí, siempre hay que tratar de hacerlo con los hombros, con el codo cerrado, para no lastimar los hombros, eso, ahí. En casa, si tienen, por ejemplo, una toallita o alguna tirita, se agarran y de a poquito van caminando para ir ajustando y llegando lentamente a agarrarse las manos. Bien, cambiamos. Ay, bueno, hagan el contrario, no sé cuál hice. Te perdiste. Sí. Uy, llegás re fácil. Siento que estoy más cerca. Puede ser. Ay, un poquito. Tocaste bien. Bien, ahí estiro y respiro. Trato de mantener la espalda derecha. Sigo respirando por nariz. Bien, y ahí aflojamos. Y ahora vamos a inhalar, abrir brazos y exhalo, entrelazo los dedos ahí. Bien, y vamos a abrir con la pierna derecha hacia atrás y vas a bajar el torso y levantar los brazos hacia arriba. Eso, bien. Perfecto. Relajo el cuello así, también no tensamos la parte cervical. Bien, y ahí inhala, volve a subir. Giro, giro, giro desde talones y lo mismo hacia el otro lado. ¡Epa! Eso. Muy bien. Si ajusto las manos, va a tirar un poquito más. O sea, si así, entrelaz... Eso. Ahí va. Bien. Inhalando, vuelvo a subir. Despacito. Bien. Y voy hacia adelante. Perfecto. Ahora vamos a ir a los cuatro apoyos, haciendo movimientos guiados por la respiración. Inhalando, subo. Exhalo, me pliego. Inhalando, levanto, cabeza largo. Y voy a apoyar rodillas. Bien. Y acá vamos a estirar un brazo y una pierna. Bien. Sostengo ahí. Bien. Exhalo bajo y cambio. El otro. Bien. Buenísimo. Y ahí vuelvo a apoyar. Y voy a cuatro apoyos y voy a traer esta pierna, Ju, acá. Esa. Y la otra acá. Voy y te te mata. Ahí. Mirá. Bajá la rodilla. Que el pie vaya para atrás. Ahí. Bien. No importa. Y ahí. Estiramos acá. Perfecto. Y ahí estira bien los homóplatos. Entrelazo. Bien. Y respiro. Trato de mantener los hombros hacia abajo. Se alarga la columna con la respiración. Y cambio. Ahora. Es un tema que se siente más complicado. A mí también me cuesta. Bien. Y respiro. Se estira toda la espalda. Ah, qué bien hace esto. Eso. Y alejo los levanto ahí para que tire un poquito más. Bien. Vamos a desarmar, Ju. Vamos a volver a cuatro apoyos. Sí. Ahí. Y vamos a ir a una tabla alta. Ahí. Esta la sabés porque la hacen. Eso. Bien. Sostengo. Y ahora vamos a bajar. Vamos a hacer ya la vásana. Apoyo las manos al costado. Y levanto. Piernas. Eso. Y vuelvo a bajar. Hermoso. Y ahora levanto acá adelante. Respiro por nariz. Y siempre llevo la conciencia, la respiración. Y bajo. Ay, nos tenemos que ir. Bien. Y acá respiramos. Ah, mírame. Yo estoy cuentito. Sí. Me mandó a dormir. Me quedo acá. Ahí está. Manu, no nos movamos. Gracias. Acá quedamos, Ju. Gracias por venir. Son muy dulces. A vos, Ju. Gracias. No, yo no me voy. ¿Cómo quiere que levante después esto? Me imagino ustedes así. Quedaste acá, listo, ya está. Aprovechamos.